de la Asamblea Nacional de Diez años, no tanto, de un par, de repente, pero el tiempo vuela. Y bueno, felicitaciones por esta nueva designación y este nuevo encargo tan importante. Gracias, Enrique. Muy buenas noches por tu intermedio en primera ciudad de mi región Cajamarca y a todo el pueblo operando en general. La verdad que es un gusto conversar contigo y hablar sobre este tema de interés nacional, a la orden. Bueno, primero, ¿cuál ha tenido ahora usted un discurso muy interesante ante el presidente Vizcarra? Le he dicho, usted ha sido gobernador regional igual que nosotros, conoce la gran necesidad de nuestro pueblo. No venimos, señor presidente, con un espíritu lastimero ni a mendigar. Le pedimos coordinar y consensuar para evitar la duplicidad de esfuerzos. ¿Cómo se duplican los esfuerzos de un lado y de otro lado? ¿Cómo arrancar administraciones nuevas? Que siempre es el gran desafío del gobierno local y regional en el Perú. Siempre lo que ocurre es que la ejecución, que ya viene siendo pobre, es peor cuando entran los nuevos gobiernos. Usted, por supuesto, es un político experimentado, es el actual presidente de Acción Popular, es congresista. ¿Cómo llega a un gobierno como el de Cajamarca, tan importante, además con tantas expectativas? Lo que sucede, Enrique, es que el proceso de descentralización de nuestro país sigue en un proceso de un constructo, es decir, en un proceso de construcción. Y eso hace que todavía hayan ciertas falencias, ciertas debilidades en este proceso. Por ejemplo, no existe una estrecha articulación entre los tres órganos de gobierno, tanto nacional como subnacionales, es decir, nacional, regional y locales, municipales. Y por otro lado, también se está equivocando el concepto de descentralización con desconcentración. Hay muchos programas, hay muchas actividades del nacional, del gobierno nacional, que han prácticamente generado un paralelismo en todos los gobiernos regionales. Te pongo un ejemplo, el tema de vivienda y construcción. Vivienda y construcción, el gobierno nacional ha puesto una oficina de vivienda allá en todas las regiones, habiendo la dirección regional de vivienda y saneamiento. Entonces, ahí estamos duplicando esfuerzos. ¿Y qué se debería hacer, por ejemplo, en un caso como este? En un caso es fortalecer la dirección regional de vivienda y saneamiento para hacer que ahí se convierta en un órgano de coordinación con todos los municipios. Bien, pero ¿esta duplicidad no será también efecto de que, bueno, yo transferí funciones y resulta que a la larga los gobiernos regionales no han respondido como se hubiera esperado? ¿No hay algo de eso también? Podría hacerse, pero sin embargo esa no es la solución. No, claro, evidentemente termina siendo... Entonces, ahí hay que hacer lo que es la consolidación de todas estas actividades. Por eso te decía que hay una confusión entre lo que es la desconcentración y la descentralización. Por otro lado, por ejemplo, los directores de las UGELES que han sido elegidos, nombrados a tener un concurso que fue para tres años. El mandato de ellos venció en diciembre del año pasado y sin embargo les han posegado por dos años más. Que tienen una visión distinta a lo que es el desarrollo de un modelo educativo a los actuales gobernadores que hemos resultado elegidos. Y en lo que se refiere al gasto de ejecución, no solamente se da en torno a los gobiernos municipales, locales o regionales, sino también al propio gobierno nacional. Por lo tanto, acá creo que debemos hacer todos un mea culpa en el sentido que tenemos que mejorar la gestión pública, hay que hacer gestores, Servir está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Servir está haciendo un gran trabajo porque en realidad está surtiendo de gerentes calificados, ¿no? Por eso te digo, pero sin embargo no basta. Es importante modernizar. Hay que ir ya a lo que es la transformación digital, hay que ir ya al gobierno electrónico, hay que ir ya a lo que significa establecer un gobierno abierto, de rendición de cuentas, no solamente a través de grandes audiencias que al final termina siendo una asamblea pública. Lo que hay que hacer ya es establecer un gobierno abierto. Y ahí una vez más, hoy le he vuelto a pedir al señor presidente de la República que ponga toda la atención en lo que es la instalación de la red de fibra óptica dorsal y regionales que constituyen las supercarreteras, los cuales son la banda ancha. ¿Cuáles son los compromisos para combatir a la corrupción por parte de la ANGR? Mira, nosotros en lo personal, como gobierno regional, ya hemos dado un gran paso. Que prácticamente hemos marcado el derrotero, no solamente para Cajamarca, no solamente para la región, sino para el gobierno nacional. En el Consejo Regional de Cajamarca hemos logrado ya que se apruebe el convenio, la disposición, para hacer lo que significa la declaración de intereses con la Contraloría General de la República. Lo cual, próximos días, vamos a firmar un convenio con la Contraloría General de la República de tal manera de que desde el gobierno, en este caso mi persona, hasta el último, sin que en el buen sentido de la palabra, órgano asesional, tengamos la declaración de intereses. Eso ya lo hemos hecho en Cajamarca y lo estamos haciendo extensivo, eventualmente aquellos que quieran hacerlo en toda la región. ¿No se ha subido el sueldo usted? No, al contrario, fíjate que el sueldo lo pone el Consejo Regional. Y entonces, en mi caso, lo han disminuido tanto a mí como a mi vicegobernadora, pero no nos quejamos. ¿Y eso por qué ha ocurrido? No sé, porque es un tema de decisión del Consejo Regional. Pero ustedes no tienen mayoría en el Consejo. No, no tenemos mayoría en el Consejo, por lo cual nosotros no nos quejamos, no lo vemos con malos ojos, porque hemos llegado a servir, no a servirnos, y estamos buscando transparentar toda la gestión pública. ¿Usted ganó por segunda vuelta? Gané en segunda vuelta. Entonces, claro, no ocurre como pasa con el alcalde de Lima, por ejemplo, los alcaldes en general que inmediatamente tienen mayoría en su Consejo Municipal. Con el gobierno regional no pasa necesariamente eso. Lo que pasa es que para elegir a los consejeros existe una suerte de voto preferencial. Es decir, que cada provincia, tú puedes tener la mayor cantidad de votación como gobernador, pero eso no implica de que tengas una proporcionalidad como existe con los consejos. ¿Y la mayoría de su consejo es la gente de Goyo Santos? No, es de Alianza para el Progreso. Nosotros tenemos cuatro. Goyo Santos ha quedado con uno más, con un consejero. Y él está en minoría también. Bueno, ¿y qué van a hacer? Siempre los gobernadores regionales presentan novedades y hay algunos elementos que han sido considerados radicales en algunas regiones. El señor Adubiri en Puno, que sin duda responde a un clamor de su región. Y bueno, el señor que está en Arequipa también, tiene un acento controversial, por decirlo menos. Perdón. Cáceres y Ica, gracias, señor. A esta hora, los viernes, comienza a haber pausas en el flujo cerebral. Bueno, ¿hay radicales? ¿Es una promoción radical? ¿Es una promoción anti? Fíjate que yo diría que no es así. Lo que pasa es que hay que entender el concepto sociológico de nuestro país. Yo siempre he dicho que en nuestro Perú, en nuestro país, hay tres Perús. Hay un Perú limeño, hay un Perú de las grandes ciudades y un Perú rural. Los tres Perús están desconcentrados, están desarticulados. Y ahí responde eso a un mensaje que tú lo estás diciendo. Walter Adubiri, en el que podremos tener discrepancias, pero sin embargo yo comprendo su posición de él, porque él trae un clamor de su pueblo. Fíjate que un pueblo aymara, que no puede ser posible, que el friaje este, sabemos que todos los años ocurre, y sin embargo se vuelve a dar el friaje. Y ahora, siendo vecinos del Cusco, donde están los bolsones o pozos de gas, que tengan un gas caro, no puede ser. Por eso ellos ahora... Mira, yo entiendo que Adubiri, Walter, el pueblo aymara y el pueblo puneño en general, no es que ellos quieran tener una estrecha relación con Bolivia o con Evo Morales, sino que ellos lo que les interesa es tener gas, y un gas barato. Y lamentablemente el gas de todos los peruanos, el pozo San Martín, el gasiquiare, que lamentablemente estuvieron ahí puestos, el precio al boca de pozo del gas primigenio que fue cubierto por la Shell, hoy lamentablemente se está regalando nuestro gas. Entonces, ese tema es un... ¿Qué le ha dicho Vizcarra al respecto? Bueno, Vizcarra no hemos conversado al respecto porque... Porque Vizcarra tenía un interés muy grande, el presidente, en toda la agenda del sur, ¿no? Claro, yo me imagino que la industria petroquímica, poner la planta de fraccionamiento, la planta separadora, separar el gas seco, venir los tubos, lo cual también tiene que tener un entendimiento del gasoducto del sur. Entonces, fíjate que no veamos el tema como una confrontación, sino un entendimiento. Cuando el río suena, porque piedras trae. Eso hay que ver. Por ejemplo, en mi región de Cajamarca también anotan que somos antimineros. No somos antimineros. Eso yo le iba a preguntar, porque usted ahora es gobernador de una de las regiones más hermosas de nuestro país. Lo cual es mucho decir, realmente a mí me fascina Cajamarca. Y es también una tragedia, ¿no? Es una tragedia la que vive Cajamarca con los niveles de pobreza que año a año nos lo entré del INEI, creo que la última vez, no sé si eran casi los más altos o tenía localidades. Los más altos, tenemos los más altos anémicos y de noción crónica. Es un escándalo. Entonces, claro, usted me dice, no somos antimineros, pero vienen pues de un periodo largo de gobierno del señor Goyo Santos y afines, ¿no? Donde finalmente, bueno, se instaló de todas maneras una noción muy fuerte de antiminera que, por supuesto, su responsabilidad tendrá, ¿no? O sea, es increíble que esta inversión no se haya preocupado realmente en elevar el nivel de vida de las personas. Ellos tienen sus argumentos también, ¿no? Roque Benavides sabe muy bien de esto. Pero, ¿cuál es la postura, entonces, de Mesías Guevara al respecto? Usted dice, Cajamarca no es solo conga. Eso es una forma de decir, toreo también el tema. ¿Qué se va a hacer finalmente? Lo que pasa es que hay proyectos. Mira, yo siempre lo he dicho. Cuando fui congresista, yo investigué, hice un estudio de lo que significa la actividad minera en Cajamarca y encontramos varios, varias falencias que, lamentablemente, ciertos medios de comunicación nacional, sobre todo, no ponen en la verdadera dimensión lo que viene ocurriendo con Cajamarca, en este caso específico con conga. Anteayer estaba hablando con el director de lana, de la AAA en Cajamarca. Me decía que tiene ahí un expediente así, de papeles, de lo que significa recién el estudio hidrogeológico del trasvase de las lagunas a un posible reservorio, cuando él no lo había autorizado y no lo va a autorizar. Sin embargo, aquí quieren dar a entender que es fácil cambiar las lagunas por los reservorios. Otro tema, la persona que debió haber firmado el estudio de impacto ambiental que le corresponde al director general de Medio Ambiente, no lo hizo él. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él antes había sido gerente de relaciones comunitarias de Anacocha y luego tuvieron que hacer una acercuñera legal y hacer que una de las asesoras de una viceministra firme ese estudio de impacto ambiental. ¿Se ha forzado la máquina? Se ha forzado la máquina. No hay una aprobación real para el trasvase de las aguas. ¿Y qué va a hacer usted? Yo simplemente decirle al gobierno nacional que haga su trabajo de manera seria y transparente. Pero evidentemente la actividad minera va a ayudar a superar los niveles de pobreza que tiene su región. En este caso, en mi región de Cajamarca, lo único que ha traído es conflictos sociales, lo único que ha traído es pobreza, lo único que ha traído es desigualdad y conflictos sociales. Pero el hecho es que también todos los desórdenes que hubo en su momento alejaron a Cajamarca, le hicieron perder turismo, le hicieron perder todo el potencial que también tenía. Ha sido una desgracia también. Por eso la posición nuestra es distinta. Nosotros privilegiamos el diálogo con consenso, pero con resultados, porque también ya estamos cansados de meternos a una mesa de diálogo y luego nos mesan. Fíjate que es importante. La población no quiere la mina en Cajamarca. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es lo siguiente. Fíjate, lo real es que cuando se da la actividad minera en las regiones de Cajamarca y en el Perú en general, desde Lima, desde el Ministerio de Energía y Minas, a través de la oficina de concesiones, se dan las concesiones y luego abandonan a la población. Dijesa o EFA, lo que es la propia Ocindermin, no hacen su trabajo ni tampoco el ANA. Y al final, ¿qué salen a decir? Que el problema está única y exclusivamente entre la empresa privada y la población. Y el Estado y el gobierno nacional ausente. Es decir, que se van, dan las concesiones y luego nos abandonan. La actividad minera, si tú me preguntas a mí, yo como dices tú que quiero autorear, no es que quiero autorear, sino que según la Constitución, según la parte de López, según la base de la ley de descentralización, no corresponde al gobierno regional. Eso le corresponde al gobierno nacional. Pero me imagino que le interesará a usted generar nuevas fuentes para superar la pobreza. Y es por eso que en esta administración que estamos iniciando, le hemos dicho públicamente y el pueblo cajamarquino está entendiendo, alrededor de los yacimientos mineros, tiene que haber una mesa de cuatro patas. Una mesa de cuatro patas que trae el gobierno nacional, gobierno regional, la empresa minera y la comunidad debida realmente representada. Tenemos un minuto. Usted ahora vuelve a ser cajacho, pero hoy es el aniversario de Lima y ustedes en Acción Popular tienen un alcalde acciopopulista, pero al mismo tiempo parece ser que dentro del partido que se recupera y que está con viada y que está con expectativa, hay muchos problemas hacia adentro. Usted es el presidente de Acción Popular. ¿Cómo va a ejercer en este periodo, como digo, tan expectante para el acciopopulismo? Nosotros, en mi caso como presidente, ya he exhortado a la militancia y también hemos ya convocado a un nuevo comité nacional electoral. Hemos dicho... Para un nuevo congreso. Claro, y lo que pasa es que la ruta democrática, seria y responsable es que este comité nacional electoral convoque a elecciones para renovar nuestros cuadros dirigenciales, provinciales, departamentales y distritales y luego se convoque a un congreso para elegir al presidente y vicepresidente. ¿Qué sería cuándo este nuevo congreso? Eso, el congreso, si se da como establezca el conorama electoral, podría estar haciéndose en el mes de agosto. Y hay otra invocación, que en esa, para ser elegido presidente y vicepresidente del partido, están los requisitos estipulados, que hay que tener 20 años de militancia ininterrumpida. Usted le está diciendo a Raúl Discanseco que no puede... Le digo a él, le digo a todos, no solamente le digo a él... Raúl dice que sí puede. No puede, pues, señor Raúl Discanseco no puede postular y por eso le vuelvo a invocar que no nos metan problemas, porque si él quiere hacer un... Él dice que nunca renunció al partido, que pidió licencia. ¿Pidió licencia para irse con Toledo? No, no existen licencias. Le digo al señor Raúl Discanseco que yo tengo su carta de renuncia y si él me reta, yo lo voy a hacer público, porque ya basta de meterle al país. ¿Usted va a ir a la reelección? No, no hay reelección. En el partido no hay reelección y es por eso que también firmé el proyecto de ley para que no haya reelección de los congresistas. ¿Quién es su candidato para la reelección? No, no tengo ningún candidato. Yo no tengo ningún candidato. Solamente quiero respetar la institucionalidad del partido. Y acá tenemos que entender que si queremos construir patria, queremos hacer país, tenemos que respetar los estatutos y las acciones del partido. Gracias, Mesías Guevara, por acompañarnos. Gracias, Enrique, por la visión. Suerte en esta gestión. No, no me diga suerte, éxito. Éxito, éxito. Y además es éxito con la Asamblea porque realmente esperamos, esperamos que el país pueda avanzar por ese lado. Gracias por ser nosotros. Gracias, Enrique. Vamos a una pausa y vamos a regresar con el importante y preocupante tema de Venezuela. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!